¿Recuerdas esos días en los que te cuesta abrir los ojos después de las pocas horas de sueño que has tenido? Eso es donde no quieres mover ningún músculo y quitarte la cocha de la cara no parece una buena opción Igual lo haces, porque es lo que toca, es lo que hay Vas al trabajo, encerrado en ese rectángulo metálico con llantas que no parece tener espacio, ni siquiera para que respires Te sientas tus ocho horas laborales, llenas los documentos, las plantillas, las cifras, entregas resultados y ya Vuelves a casa, a veces no quieres interactuar con nadie, solo que el día acabe, que acabe ya Y puedes comenzar mañana con la misma rutina De pronto, si tienes suerte, con más ánimo, otros días quisieras jugar Enseñarles lo que has aprendido en estos años, lo que te enseñaron a ti Pero ya es tarde, todos están dormidos Parece que no te alcanza el tiempo, ni las ganas, ni la vida para hacer lo que quieres Solo lo que deberías hacer Te pregunto, ¿hasta cuándo te seguirás conformando con esta vida? Te pregunto, ¿hasta cuándo te seguirás conformando con esta vida? Gracias por ver el video.